23 de marzo del 2021, 23 días de este el tercer mes, de este el tercer mes de este año difícil y complicado, en todos, en todos los sentidos. Pero bueno, primero quiero pedirle una disculpa, querido auditorio, comenzamos tarde porque, híjole, cuando es en vivo un programa, luego, en muchas de las ocasiones, por ahí hay detallitos, detalles, problemas técnicos, problemas técnicos que bueno, le agradezco de verdad a nuestros compañeros en producción, a Alex Vargas, a Beris, Verónica Hernández, a Jade, también por ahí a Jade Hernández de verdad, y Bertín González, para solucionar de manera rápida. Pero nos hace falta, un poquito ahí, híjole, pero bueno, ya estamos aquí, estamos aquí con usted, querido auditorio. Difícil, difícil la situación en todos los sentidos, difícil y preocupante en todos los aspectos, llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas de política, llámesele en temas de educación, y por supuesto, lo que nunca, nunca puede faltar, corrupción e inseguridad. Triste y lamentablemente, querido auditorio, la corrupción y la inseguridad. La corrupción que no para, la corrupción que sigue vigente, la corrupción que es, pues, el pan, el pan de cada día. Este tema que, lamentablemente, muchos gobiernos, en muchos estados de la república, esto es el negocio para enriquecerse, en la forma de financiar, luego, pues, sus campañas, de hacer, en todos los sentidos, una ronchita, el, pues, enriquecerse en lo general, enriquecerse de verdad, de esta manera, sin importarles en lo absoluto nada. Aprovechándose, por ejemplo, en estos momentos, esta situación sanitaria, aprovechándose, de verdad, en todos los sentidos, de un tema tan delicado y preocupante, como es, es este, el de la pandemia. Recursos que están destinados o que se han destinado precisamente para aplicarlos en ello y recursos que son desviados. Recursos que, pues, luego no terminan aplicándose en esto, precisamente. En este tema, para combatir al enemigo mundial, que es este, pues, la COVID-19, esta pandemia, este coronavirus, de verdad, y lo vemos en los diferentes lugares, en los diferentes estados de la república. Tristemente, se aprovechan, se aprovechan de ello. Y así, hemos visto cómo, cómo desaparece, pues, desaparecen los dineros. Y todo justificado, por supuesto, en este, en este tema sanitario. No les importa a los políticos, no les importa a los gobiernos. En absoluto, la salud de los mexicanos. La salud de sus gobernados. La salud, por supuesto, de los ciudadanos. Se preocupan por otros temas. Claro, en el discurso lo escuchamos. En el discurso dicen, pues, que hacen y van a hacer. Y, por supuesto, pues, hay hasta leyes, ya en este momento, hasta leyes, para tratar de, pues, mitigar, para tratar de controlar, para tratar de evitar que se siga, siga creciendo estos contagios. Pero bueno, eso, por un lado, pero la corrupción está presente en todos los temas. En todos, lamentablemente. En Michoacán, por ejemplo, seguimos viendo los hechos de corrupción en tránsito del Estado de Michoacán. Esta dependencia de, sí, que pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y que es encabezada por, como él lo presume, por el compadre, un compadre del gobernador, por un compadre de Silvano Aureoles Conejo, por Jorge Alvarado Cerrato, el más corrupto en la historia de tránsito del Estado, de verdad. Han pasado decenas y decenas de testimonios por este estudio, por este estudio, donde hemos escuchado desde, lo como les han quitado, como les han robado desde los 3.500 pesos, eso, nada más de grúa, eso son los abusos por la parte de la grúa, de las extorsiones, desde los 3.500 pesos hasta los 30, 40 mil pesos o más. Y hemos escuchado, como ya en el tema de la extorsión, los elementos de tránsito le quitan de igual manera, 5.000, 3.000 o más, dependiendo de cómo agarren y vean al cliente, como luego ellos lo llaman a la persona. A ellos no les importa en lo absoluto si usted, si usted consiguió el recurso para, o tiene el recurso para atender un enfermo, para ver en un determinado momento, por este tema que, pues, nos afecta en todos los sentidos, ¿no? A ellos lo que les interesa es cumplir, cumplir con primero con lo que les exige Jorge Alvarado Cerrato, con lo que les exige el pollo, con lo que les exige el chuki, con lo que les exige por allí el cobrita, el pato y todos, toda esta, pues, toda esta granja, como luego les llamo yo, que se encuentra allí albergada, en tránsito del Estado de Michoacán. Las extorsiones a todo lo que dan, las extorsiones que no paran en tránsito del Estado de Michoacán. Es triste y lamentable, de verdad. Y que por estos temas de corrupción, como le he dicho, siempre, y usted lo sabe, querido auditorio, pero, pues, de la mano, la inseguridad, vemos, como criminales, como criminales en las diferentes regiones, hablando en particular, ahorita que estamos en el Estado de Michoacán, en particular, en la región de Tierra Caliente, como dan muestras de músculo, como constantemente las muestras de músculo se hacen ver por estos grupos criminales que operan en la entidad. Por un lado, los llamados o denominados cárteles unidos, que los encabeza ahí, precisamente, los viagras, comandados, por supuesto, por Nicolás Sierra Santana. Por otro lado, los troyanos y familia michoacana, caballeros templarios, los de Tepalcatepec, y bueno, tantos. Y líderes que siguen allí, como si nada, que andan de un lado para otro, precisamente, uno de ellos, Nicolás Sierra Santana, el Botox, la Peggy, y todos, el abuelo Farías, el resto, el resto de líderes criminales de objetivos, que en muchas de las ocasiones, como luego dicen los propios habitantes, quienes denuncian, y que aquí lo hemos escuchado, en este estudio, son luego aliados de los criminales, las criminales aliados de las autoridades, las autoridades allí acompañando a un grupo criminal para combatir al enemigo. Así, así como usted lo escucha, triste y lamentable, pero bueno, una realidad, una realidad que se ve y se vive en estos momentos, donde escuchamos nada más en discurso, y lo digo de verdad, en los compromisos que luego se hacen de querer combatir y acabar con la corrupción, pero, en la realidad, seguimos viendo, seguimos todavía, pues, con estos temas, con esta otra pandemia, que no se combate, que es, precisamente, el de la corrupción, y la inseguridad. Lamentablemente, así, así las cosas, en nuestro país, así las cosas, en el estado de Michoacán, donde, fíjese usted, yo recuerdo, a Silvano Aurelios Conejo, cuando recién, tomó posesión, como, gobernador, del estado, en su primer discurso, él dijo, preocuparle el tema de inseguridad, de preocuparle el tema, de la violencia, en contra de las mujeres, de los asesinatos, que se registraban, en ese momento, en el estado de Michoacán, y hablaba él, hablaba él, de los asesinatos, registrados, en los últimos nueve años, dos administraciones, anteriores, a la de él, sí, porque fueron, administraciones cortas, para empatar las elecciones, locales, con las federales, y él dijo, hablando de la cifra, que, en ese, en ese momento, se conocía, que, le preocupaba, hablaba, de la preocupación, de los asesinatos, o feminicidios, feminicidios, en este caso, que se registraban, en estos, en esos momentos, y sabe qué, al día de hoy, todavía, le faltan meses, y, son, Silvano, Aureoles, tiene, cifras, récord, récord, que ya no se acuerda, de lo que él, de lo que dijo, los compromisos que hizo, en lo absoluto, ahora, en algunos casos, se han duplicado, las cifras, de verdad, es triste y lamentable, es triste y lamentable, pero, es una realidad, una realidad, que se vive, día a día, en, la geografía, michoacana, cuando se es aliado, por supuesto que, esto no, se combate, cuando, hay compromisos, con los criminales, autoridades criminales, por supuesto, que lejos, lejos, de disminuir, de bajar, de, estas, estas cifras, estos índices, es todo lo contrario, todo, lo contrario, así, de triste, y lamentable, que los criminales, incluso, dando, y viendo, si está dando, estas muestras de músculo, que, ellos, hacen, constantemente, han dañado, carreteras, de manera constante, las dañan, utilizando maquinaria pesada, para la construcción, como lo han hecho, el día de ayer, de nueva cuenta, por allá, en la región de Tierra Caliente, en las carreteras, de Aguililla, a Michoacán, con Trascabo, abrieron, dañaron, las carreteras, para abrir, una cepa, y evitar, por un lado, que las autoridades avancen, y por otro lado, que el propio enemigo, con el que ellos pelean, sí, desde luego, el control, de las plazas, de los municipios, de las comunidades, no avance, así como usted lo escucha, imagínese nada más, todo, porque, pues, no hay, quien controle, hablando de las autoridades, hablando del gobierno, son ellos, tienen, el tiempo, el tiempo suficiente, el tiempo que ellos quieren, para hacer, y deshacer, como es el caso, como es el caso, de dañar, las carreteras, la infraestructura, de las vías, las vías de comunicación, en nuestro país, y en particular, en el estado de Michoacán, y no es la primera, ya son, híjole, constantemente, esto es constante, en el estado, de Michoacán, pero bueno, así, son las cosas, así pasa, cuando no hay gobierno, así pasa, cuando, las propias autoridades, son aliadas, así pasa, cuando, de verdad, vemos y conocemos, un estado, ingobernable, pero en fin, vamos a hacer un recorrido, un recorrido, vamos a hacer un recorrido, Gracias.